Viva, viva, aunque te he visto una vez sola, sola, yo quiero verte una vez más Ojalá que mañana podamos salir, ojalá que mañana te vuelva a encontrar Todo lo que quiero es volver a mirarte, todo lo que quiero es volverte a besar Yo no sé si tú quieres volver a encontrarme, más yo duro aquel día en que te conocí Todos estos años he estado esperando conocer a alguien así como vos Viva, 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 aunque te he visto una vez sola, sola, yo quiero verte otra vez Viva, viva, aunque te he visto una vez sola, sola, yo quiero verte una vez más Ojalá que mañana podamos salir, ojalá que mañana te vuelva a encontrar Todo lo que quiero es volver a mirarte, todo lo que quiero es volverte a besar Yo no sé si tú quieres volver a encontrarme, más yo duro aquel día en que te conocí Todos estos años he estado esperando conocer a alguien así como vos Todos estos años he estado esperando conocer a alguien así como vos Una vez más Un reproche me fui de mi hogar Hasta que un día por todas esas cosas Que tiene la vida me vengo a enterar Que entre tú y Manuel, que entre tú y Manuel Sucedieron cosas de más por saber Que entre tú y Manuel, que entre tú y Manuel Sucedieron cosas de más por saber Tonto y cegado en tu encanto Deje mi trabajo por ir tras de ti Padres, amigos, mi hermano Deje yo de lado por irte a seguir Hasta que un día por todas esas cosas Que tiene la vida me vengo a enterar Que entre tú y Manuel, que entre tú y Manuel Sucedieron cosas de más por saber Que entre tú y Manuel, que entre tú y Manuel Sucedieron cosas de más por saber Y al volver a mi casa Con la frente baja Mi padre me tomó del hombro Y me oí decir Muchacho, la noche fue larga La tierra y el campo esperan por ti Ve y corre a besar a tu madre Que está con tu hermano rezando por ti Hasta que un día por todas esas cosas Que tiene la vida me vengo a enterar Que Manuel se fue, que Manuel se fue Y quedaste sola, que pobre te ves Que Manuel se fue, que Manuel se fue Eres de cualquiera, que pobre te ves Que Manuel se fue, que Manuel se fue Y quedaste sola, que pobre te ves Que Manuel se fue, que Manuel se fue Eres de cualquiera, que pobre te ves Que Manuel se fue, que Manuel se fue Y que de este sol a que por tu rete ves Que Manuel se fue, que Manuel se fue Déjame amarte como no amé jamás Déjame besarte con pureza y suavidad Deja que mis manos se deslicen por tu piel Vamos a soñar nuestra desnudez Déjame sentirte como no sentí jamás Déjame decirte con palabras mi verdad Deja que mis sueños se conviertan en realidad No tengas temor, yo te quiero amar Déjame escuchar ese silencio que me siento morir Para despertar después dentro de ti Déjame escuchar esas palabras que sentís Por fin déjala salir, dímelas a mí Déjame besar tu boca, se vinta de amor Ese amor que brota como esencia de canción De mañanas frescas y de un claro amanecer Quiero que me des tu cuerpo de mujer Déjame escuchar ese silencio que me siento morir Para despertar después dentro de ti Déjame escuchar ese silencio que me siento morir Déjame escuchar esas palabras que sentís Por fin déjala salir, dímelas a mí Amén 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 Ven, siéntate aquí a mi lado Y escúchame muy bien lo que te digo Le voy a contestar a tu mirada Porque queriéndote no te lo digo Se trata que ya estuve enamorado Y aprendí a ver un sol de mil colores A ver un verde prato con sus flores Y una noche estrellada hacer canciones Aprendí a gritarle a cuatro vientos Que te quiero, te quiero, te quiero Que te quiero, te quiero De pronto me dejaron Y queriéndome olvidaron Ahora estoy enamorado Ya no sé si ocultar o decirlo Que estoy otra vez enamorado Ven, ven, levántate, dame la mano Y funde tu mirada con la mía Y yo sé contestar a tu pregunta Porque queriéndote no lo decía Si aprendí a gritarle a cuatro vientos Que te quiero, te quiero, te quiero Que te quiero, te quiero Pronto me dejaron, dije que no me olvidaron, ahora estoy enamorado, ya no sé si ocultar o decirnos que estoy otra vez enamorado. Pronto me dejaron, dije que no me olvidaron, ahora estoy enamorado. Es como un camino sin luz, todos tristes y faltas tú, flores que perfuman dolor, necesitan de nuestro amor. Cambiaremos esa imagen gris con la fe que da el corazón, pues sin ti ya no podré vivir, ya lo ves nada soy amor. Cada día que no estás es como una eternidad, vuelve aquí a mi alma tu recuerdo más y más. Cada día que no estás es como una eternidad, vuelve aquí a mi brazo por piedad. Hojas que al viento se van y me dejan en soledad, lluvia que golpea al caer las espinas de tu querer. Cambiaremos esa imagen gris con la fe que da el corazón, pues sin ti ya no podré vivir, ya lo ves nada soy amor. Cada día que no estás es como una eternidad, vuelve aquí a mi alma tu recuerdo más y más. Cada día que no estás es como una eternidad, vuelve aquí a mi alma tu recuerdo más y más. Cada día que no estás es como una eternidad, vuelve aquí a mi brazo por piedad. ¡Gracias!